Efectivamente es un problema que para mí va de lo económico a lo político. Han hecho muy buenos cálculos económicos estos grandes clubes, pero no han hecho cálculos políticos, porque la FIFA son los dueños del fútbol, duela quien duela, ellos son los que organizan a nivel mundial. Y para empezar, el primer escollo o el primer problema que tienen es que los jugadores no se han manifestado todavía. Hay entrenadores como Guardiola que ya lo hicieron y que dijeron que no le parece bien. Y la verdad es que las consecuencias son directas. Para empezar, van a poder estos jugadores que militan en estos clubes jugar un mundial, por ejemplo. Entonces ahí ya vemos que se van midiendo los poderes y me parece, para no hacerlo tan extenso, es que se van a ir como quien dice una patinada y una ida de cara de estos grandes clubes que para mí lo que quieren es más dinero y van a negociar. Infantino el día de ayer dijo ya que se van a sentar a negociar, pero el presidente de la UEFA está como quien dice o el director está implacable, ¿no? Y han dicho que, por ejemplo, estos tres equipos que están Real Madrid, el Manchester City y después el Manchester City, que sean separados de la Champions. Ahí nomás ya empieza ya como quien dice una discusión brava, porque lo sacarían de la Champions. ¿Quién es el más bravo? ¿Quién es el que más poder tiene? La FIFA para mí. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla en el porqué también. Yo creo que Real Madrid y Barcelona están en casi aprietos de bancarrota y también quieren más dinero. Entonces por ahí va el asunto, por un tema económico, pero a nivel político se están equivocando bastante, a mi modo de interpretar. Ahora, lo de Farfán, para hacerla corta, yo creo que el jugador se equivoca mucho con Farfán. Alianza y Farfán necesitan disciplina. Este país necesita disciplina. Mientras no haya disciplina, el talento no sirve de nada. Y si hacemos, como quien dice, alcahuetería de esto, yo creo que le estaríamos haciendo daño al fútbol peruano. ¿Tú crees que deberían echarlo a Farfán de Alianza? Mira, si yo tengo que rectificar en alguna medida el grado de decirlo, echarlo, tal vez yo me rectifico. Echarlo es demasiado, pero separarlo y hacer una sanción drástica, que no sea de una fecha, sino que lo hagan sentir, que sean de varias fechas, así como cuando un jugador comete una falta muy grave y lo sancionan por muchas fechas, y que le duela al jugador y que no sea una disculpas y acá no pasó nada. Acá tiene que ser algo drástico, que lo sienta y que el hincha entienda, porque hay que educar al hincha también, aunque muchos me digan, ¿y tú quién eres? Pero de verdad, hay muchos hinchas que le gustan tapar, y Alianza-Lima es la picardía, ahí está la picardía. El año pasado, ¿por qué se fue a segunda división Alianza? Por estas cosas de indisciplinas, ya empezaron a tapar sus cositas, a mí me parece que muy mal cómo se está manejando el tema de Farfán, pero bueno, es una opinión. En todo caso, ¿es parecido lo que se está haciendo con Farfán a lo que se hizo con Corso, o no? No, porque mira, lo de Corso, bueno, ha tenido una sanción, yo no he visto que, por ejemplo, a Alianza le haya dicho un comunicado que se le va a separar, no se le ha separado, que yo sepa solamente, bueno, está en aislamiento, pero no es la palabra indicada, y no se le ha sancionado como corresponde, sino que están en la espera, me parece, de que no pase nada, y que no haya una sanción, y en la federación, por supuesto, yo creo que no tienen la catadura moral para venir y decirle, ¿sabes qué? Tres fechas, no se puede. ¿Cómo es posible que se tome una foto de esta manera y todavía saque la lengua como si fuera una broma? No está reglamentado, y eso sí debería estar reglamentado por la federación, y ese es un problema. Le voy a pedir a Mark Kirchner que envíe los mensajes que nos están escribiendo nuestros seguidores a Eitan Eskenazi, para que Eitan los pueda difundir, los pueda leer, dado de que yo no tengo la manera de hacerlo en este momento. Mark, te agradezco, Eitan, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Entiendo que a José Mourinho lo han echado el Tottenham por malos resultados, pero también por manifestarse en contra de la Superliga. Hola, Eddie, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros, y a todos los que nos están siguiendo. Sí, hoy día echaron a Mourinho el Tottenham. Yo creo que básicamente porque Mourinho rechazó esta Superliga europea en la que el Tottenham está vinculado y es uno, digamos, de los fundadores. Básicamente se trata de dos equipos, los clubes más grandes de varias líneas de Europa. ¿Cuáles son? Que quieren formar una Superliga con 20 equipos, ¿sí? De los cuales 12 son, 6 son de Inglaterra, que son Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham y, si no me equivoco, el Arsenal. Después están, bueno, Atlético, Barcelona, Real Madrid, tienen la Juventus, Milan y el Inter, ahí son 12. Y con eso luego hay tres equipos más que todavía se van a anunciar y aparte cinco que se van a clasificar y que aún no han anunciado cómo clasificarían esos equipos. Entonces es una Superliga, digamos, independientemente de la Liga locales y de la Champions y de todos los campeonatos que se realizan a nivel doméstico. Ahora, la UEFA y la FIFA se han pronunciado, rechazando, obviamente, porque, digamos, se está boicoteando el sentido, digamos, de la Champions League y el deporte, que básicamente se basa en el mérito de cada equipo, ¿no? Un mérito temporada por temporada de que consigue buenos resultados y con eso, digamos, de manera merecida clasifica a la Champions y a los demás. Claro, el tema de lo que dijo Esquivel, es todo el dinero. Ahora, yo no creo que hayan ni buenos ni malos. No es que estos clubes están bien o mal, ni la UEFA está bien o mal. Yo creo que ni estos 12 clubes representan lo que el hincha quiere. O sea, no es lo que el hincha quiere. Pero a la UEFA y la FIFA tampoco es que, digamos, delan por el desarrollo global del fútbol, ¿no? Porque ya hemos visto que la Supercopa de España se juega en Qatar o en Arabia, cuando nunca se ha hecho eso. Y ese tipo, digamos, de cosas de que, bueno, lo que mueve es el dinero. De acuerdo, pero ojo que no es la primera vez que sucede esto. Ya una vez el grupo de los 14 clubes más poderosos de Europa intentó hacer un torneo paralelo que no prosperó, porque al final de cuentas la FIFA tiene la facultad, Carlos Univazo, corrígeme, de poder suspender equipos, suspender jugadores. Tú hiciste una muy buena pregunta hoy en Twitter. ¿Con qué árbitros se jugarían, se evaluarían los partidos de ese torneo? Porque los árbitros que participen en esa supuesta Superliga serían excluidos por el circuito FIFA. Entonces ya no podrían dirigir otros torneos, no podrían dirigir ligas. Y yo me pregunto si Kevin De Bruyne, jugador del Manchester City, recibe la suspensión de FIFA por jugar la Superliga y le dice FIFA, tú ya no puedes jugar por la selección de Bélgica, estás excluido, ¿cuál va a ser la reacción del jugador? Y ese ha sido siempre el argumento que ha tenido FIFA como para mantener esta suerte de monopolio mundial del fútbol organizado. ¿Qué salida tiene esto? Yo creo que efectivamente es un tema económico, pero a mí me parece que estos 12 clubes van muy en serio y creo que la FIFA y la UEFA van más en serio. Y en esa pulseada, me parece que FIFA y UEFA terminan teniendo más fuerza, inclusive, que esos 12 clubes. Entonces, eventualmente podría haber una negociación, pero esa negociación no va a ser sencilla y en todo caso yo no creo que termine prosperando esa Superliga, Carlos. Sí, yo también pienso lo mismo. Me parece que esta pulseada la va a ganar la FIFA porque la FIFA es un monstruo en cuanto a lo que son sus tentáculos y lo que es el poder que tiene sobre el fútbol. Es un poder absoluto. Entonces, lo de los árbitros es un buen tema. O sea, los árbitros que se salgan de la FIFA para ir a trabajar para la Superliga, ¿cuántos partidos van a dirigir? Van a dirigir unos cuantos, pero no van a dirigir sub-20, mundiales o eliminatorias europeas de categorías inferiores, no van a dirigir eliminatorias de mundiales, no van a dirigir mundiales, van a perder un montón de dinero. ¿Qué les puede ofrecer a cambio la Superliga? Ellos no tienen la capacidad para organizar, como ha dicho Florentino, un mundial paralelo. ¿Con qué jugadores van a organizar un mundial paralelo si todos están al otro lado? Y los que están al otro lado no están incluidos en la Superliga porque eso juegan en el Everton, juegan en el Levante, juegan... Entonces, no hay manera de que puedan hacerle frente a lo que es el peso de la FIFA. Yo creo que esto no va a pasar de una pataleta. Se les va a mejorar seguramente las condiciones económicas, pero yo creo que inclusive les va a costar mucho poder encontrar los 20 equipos que ellos desean para hacer su torneo de dos grupos de 10, porque me imagino que el resto de clubes van a decir... Si yo me salgo ahorita de esto, voy a quedar como un apestado después. Mejor me quedo donde estoy nada más. Y ojo que más allá de que esto... Y algo más. Permitir que eso ocurra es dejar la puerta entreabierta para que después en Centroamérica, en Asia, en Sudamérica le quieran hacer la misma gracia. Correcto. Entonces van a ser durísimos. Eventualmente puedan complicarsele aún más. Ahora, Gabriel Casimiro, yo no creo que esto, suponiendo que no prospere esta Superliga, suponiendo que la FIFA termine imponiendo su poder, yo creo que también puede acarrear alguna forma de suspensión a quienes están intentando siquiera este torneo paralelo. Yo no me sorprendería que FIFA, por ejemplo, se decía que iba a anunciar como campeón de la Champions al Paris Saint-Germain, que es el único de los cuatro semifinalistas que no está involucrado en esta Superliga. Y eso podría implicar además que los equipos que se han organizado para esta eventual Superliga, por ahí se han suspendido tres temporadas y no jueguen la Liga de Campeones por tres temporadas. Lo que los pondría en una situación aún peor que antes de empezar esta intentona. Queda claro también, Eddie, compañeros, que la pandemia ha sido un detonante. Nadie esperaba que ocurriera este tema actual, lo que estamos atravesando la pandemia, que ha ocasionado que hayan pérdidas o que algunos equipos dejen de ganar montos importantes y ya un año, un poco más de un año. Entonces, a mí me queda claro porque lo que comentaba Carlos era de esta, si lo podemos definir, creo que sí es una pataleta, pero yo creo que igual puede surgir que en Sudamérica, porque creo que hace unos años ya había una intención de hacer algo parecido a lo que están haciéndolo en Europa, de que por lo menos, si bien es cierto, al final no prospere esto de Europa, que creo que va a ser así, que no va a prosperar, pero la pataleta ya está hecha y en Sudamérica en cualquier momento pueden hacer también la pataleta, y la Comebol debe seguramente estar alerta ante esto, a que esto ocurra o suceda, porque, bueno, justo esto coincide cuando el presidente de la Comebol comentaba de que había subido los premios, aumentado los premios de la Copa América, ¿no? O sea, parece que por un tema de dinero en Comebol no es, ¿no? Pese a todo el problema que estamos atravesando de pandemia y económico, parece que en Comebol por lo menos sí tienen cómo seguir adelante, ¿no? Pero en Europa, obviamente, es otra realidad. Yo creo que más allá de las sanciones, Eddy, por la situación que es tan delicada, yo creo que la FIFA y la UEFA van a decir, ok, ya, no van a haber sanciones, suspensiones, pero lleguemos a un buen acuerdo, ¿no? Vamos a sentarnos en la mesa, conversemos, no habrá nada, pero sigamos todo como estaba antes. Ahora, cuesta entender el grado de crisis en las que entran clubes como el Barcelona y otros equipos que tienen recaudaciones enormes, abonados que llenan sus estadios todas las semanas cuando hay público en los estadios, merchandising enorme, derechos de transmisión de montos realmente increíbles, y yo creo que esto responde también a un tema de una inflación desmesurada de la cotización de los futbolistas. Se llegó a un punto en que se quiere contratar a futbolistas por 150, 200 millones de euros y terminan los clubes reventados en deudas y entonces, ante esa situación crítica en lo financiero, buscan una salida paralela que la UEFA no les puede dar. Entonces, será cuestión también de que empiecen a cumplir con el fair play financiero, empiecen a ajustar sus presupuestos y a poner la cotización de los futbolistas en términos terrenales y no, digamos, estratosféricos, montos irreales, montos que no se recuperan, montos que no se terminan cobrando y que terminan generando pérdidas a los clubes. ¿Algo que agregar, Carlos Seitan, sobre el tema de la Superliga para cambiar? Sí, yo quiero decir, por ejemplo, Florentino Pérez es conocido como un todopoderoso en Europa, en España, le dicen el capo, el voz, es un prepotente, la prepotencia de su dinero. No, pero es conocido como un capo, como un voz, igual que Berlusconi en Italia en los ochentas, en los noventas, y él es una persona que, a ver, él cree que está por encima de los demás, tiene poder político, inclusive económico, tiene un poder especial. Él está encabezando esto, pero hay que acordarle a la gente, hay que recordarle que Real Madrid y Barcelona tienen deudas de 400 y 500 millones de euros cada club. Entonces, a mí no me sorprende de que quieran hacer esto como para pedir plata porque están quebrados, por no decirlo de otra manera. ¿Por qué el PSG y los alemanes no han querido? ¿Por qué no han querido ellos? Ellos que sí son bien estables en su economía porque tienen una buena espalda, y porque son ordenados, no han querido. Yo me pregunto así cortito, ¿Messi va a renovar con este Barcelona que va a jugar la Superliga? Ahí sí, yo creo que ya lo de Univazo, yo digo, tiene razón, Univazo, no se quede en Barcelona. Yo creo que muchos jugadores, muchos jugadores ante este conflicto se resistirían a renovar y estoy seguro que más de uno preferiría rescindir sus contratos con los equipos en los que están en este momento para no seguir en este círculo de suspensiones y de problemas que les impidan de pronto jugar por sus elecciones. Eitan, sí, sí, tienes mensajes también, pero además lo que quieras agregar. Sí, ahorita, para terminar este tema, esta pataleta de estos equipos se da justo un día antes de que hoy se anuncie el nuevo formato de la Champions League del 2024, que va a cambiar totalmente el formato, ya no va a ser, digamos, división por grupos, sino que se va a aumentar el cupo de equipos participantes a 36 y cada equipo va a jugar 10 partidos, va a ser una especie de liga y luego una especie de clasificación que, claro, van a haber mucho más partidos, obviamente sabemos que para generar más dinero, más derechos televisivos, en fin, pero estos clubes grandes no lo ven, o bueno, de hecho han hecho esta pataleta por obviamente reclamar un, lo ven como una oportunidad para reclamar y bueno, ganar más beneficios, ¿no?, económicos, porque se ve también y si hacemos un análisis de los campeones de los últimos 10, 12 años de cada liga, ves que hay un dominio bastante grande en todas las principales ligas, o Inglaterra, y tú que Inglaterra tal vez es el más equilibrado porque también los ingresos se dan de manera más equilibrada a los equipos, por eso pueden competir, pero por ejemplo desde el 2002 en Italia se han campeonado Juventus, Inter y Milan, Juventus ha ganado 11 veces el título, 9 años consecutivos ganando, entonces, como en Bayern en Alemania, como en Francia del PSG, o en España, Barcelona, Madrid y Atlético, entonces, te habla de que los clubes grandes obviamente quieren, tienen ambición, ¿no?, de ganar aún más y de que no ven con buenos ojos enfrentar equipos chicos en la liga locales.